Nos vamos a enlazar directamente en estos momentos con Alfredo Mendoza, que nos tiene información de último momento lo que está sucediendo. Así que, Alfredo, una vez más, nos enlazamos contigo. Muy buenos días. Compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que sigue en sintonía. En efecto, tenemos información de última hora, información lamentable, y es que de nuevo se produce un ataque armado en contra de un piloto de la ruta 40R. Él fue atacado por dos personas que se conducían en una motocicleta. Esto según el informe policial que nosotros pudimos indagar hasta el momento. El ataque se produjo sobre la 13 calle y 13 avenida de la zona 11, sobre la colonia Roosevelt, que es precisamente en donde nos encontramos a esta hora. Ustedes pueden observar que la unidad de transporte ha quedado varada y ocupando la escena prácticamente dos carriles. Por consecuencia, pues esto genera tránsito vehicular. Sin embargo, vamos a hablar de lo más importante, la integridad del señor piloto, que fue identificado como Kevin López Ramírez, de 23 años. Él sufrió una herida de bala en el brazo izquierdo. Los cuerpos de socorro, desde luego, se hicieron presentes de inmediato y trasladaron a esta persona a la unidad de emergencias del hospital Roosevelt. La población de la colonia Roosevelt, pues ellos afirman, los vecinos que viven cerca de este lugar, que no escucharon ninguna detonación. Sin embargo, están alarmados por esta ola de violencia y este ataque, precisamente, que se produce esta mañana en el lugar. Pueden observar la ruta. Nosotros hemos platicado ya con algunas personas que se han acercado, que tienen relación con el piloto, pues están preocupadas. Afortunadamente, el piloto se encuentra estable, ya internado, pues en la unidad de emergencias del hospital Roosevelt. Esta ruta, este bus, se dice que era la primera vuelta que, pues, realizaba en el día. Recordemos que estas unidades de transporte salen desde la zona 11 hasta la, pues, hasta el Obelisco, hasta la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Y viceversa, pues están haciendo un circuito. Sin embargo, pues, era la primera vuelta. Afirman que no muchas personas iban abordando el bus. Incluso afirman que solo eran dos pasajeros, quienes, desde luego, pues, ya se marcharon de acá por el temor a represalias. Indicarles también que la Policía Nacional Civil de inmediato se acercó a esta escena. Como ustedes lo pueden ver, ya el área está acordonada. Nosotros, pues, llegaremos acá, pues, para también respetar la escena del crimen. A la expectativa y a la espera ya de los peritos del Ministerio Público, quienes, desde luego, vendrán a hacer las respectivas investigaciones. Fue un impacto de bala el que lesionó al piloto. Sin embargo, aún se está a la expectativa de las investigaciones para saber cuántos disparos fueron detonados. Es la información que tengo hasta el momento, compañero. Lamentable, un ataque armado en contra de otro piloto, esta vez de la ruta.